¿Qué tal Tigres? Espero que estés bien. El día de hoy pues llega la noticia ahora de que el portero colombiano, veterano del Arsenal, David Ospina, pues se habla de que está en negociaciones con el club de Tigres. Todo esto viene a, pues, en formación del portal de Francia. No sé cómo se llama el portal, pero de ahí viene la información. Igual aseguran muchos en España que es un jugador que quiere el equipo de Tigres. Si es así, pues, sí se abre más el rumor de la salida del portero Nahuel Guzmán, quien dicen que está cerca ya de fichar por el equipo del Boca Juniors. Según esto es información real ya de los portales argentinos. Este, pues, sí, sería buena opción que llegase, si llegase al ira el patón. Y, pues, es todo. Les dejo unas atajadas, que las disfruten. Saludos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!